Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado del motor a la moto E40. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima, y luego pulsamos aquí la primera opción idiomas y entro del texto, y más abajo pulsamos teclado en pantalla, pulsamos Gboard porque es nuestro teclado actual y luego pulsamos idiomas, más abajo añadir teclado y aquí podemos activar cualquier idioma, vamos a activar el teclado árabe, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región y aquí puedes configurar un poquito el teclado, después de eso pulsamos hecho y así acabamos de añadir el teclado árabe al dispositivo a la lista, ahora vamos a ver cómo usarlo, iniciamos un chat y ahora como puedes ver aquí usamos el teclado español, para cambiarlo hay que simplemente pulsar este botón aquí o mantenerlo pulsado, así aparece la lista de teclados, y bueno volvemos aquí y para eliminar uno de los teclados del dispositivo hay que volver a la lista de idiomas y deslizar el dedo hacia la izquierda así y ahí está como ves el teclado, ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el video, te invito el comentario, y suscríbete al canal, hasta luego. El comentario al canal.